Saludos a todos 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 Mandele saludos a A los primos Alla en Soloma Aqui estamos en Colorado Y esta muy frio En popularity Estas son bien Chicos Saludos 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Explorando. ¿Dónde están ustedes, muchachos? Somos de Soloma, pero nos encontramos aquí en el estado de Colorado. ¿Verdad que Colorado está muy frío? Sí, mucho frío y el ambiente está... y la vista está increíble. Está bonito. Dice que es ahí, welcome to... Ah, historic. Historic. Colorado... Esta era una mina. ¿Qué dicen si vamos a explorar más arriba? Arriba, a ver que pasa. Y luego está haciendo mucho frío. Aquí tomando fotos, todos andan tomando fotos. Bien fotogénicos, va. Oh, ya se me está temblando la mano. Aquí hay un río. River, river. Y luego todo está congelado, va. Hace rato me caí. Me caí al río. ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! Todos los que van a ver este video, les mandamos un saludo. Un cordial saludo para toda la raza de Soloma, claro que sí. Con este frío se antoja un cafecito, va. Con mucha cremita y todo. Este es mi compa Mateo. Apenas tienen... Y este es su servidor, Alex. Alex Campos. Alex Campos. El locutor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Alex? Ya un par de meses. Me gusta este lugar. Está chido, va. Sí, está. Increíble. Increíble. La vista. Más... Una piedra, una roca. Sí, 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 sí. También... También hablan Canjobal, va. Sí. Es todo, eh. Hablamos tres idiomas. Que no nos avergonzamos de nuestro... Nuestro dialecto, de nuestra cultura. Pues 100% indígenas, va. Pues sí, cómo no. Orgullosos de ser... Chapines. Puros chapines, va. Para que... Para los que no se han sus... Sus... Suscrito. Suscrito a su canal de... A mi canal, como Explorador 502. Suscribanse, para... Para que ustedes puedan ver los videos que... Que estaré subiendo más... Más después. Ahí está el carrito. Y aquí está el lugar, bien bonito. Hay que bajar a luz. Ya se siente el frío, va. Ya, ya mero nos vamos. Saluda. El único que no... No ha saludado es el luz, va. Sí, sí, sí. Me ha cerrado y cerrado... Me van a dejar abiertas las puertas... Para que se pongan también con nosotros. Sebas. Este es el luz que no quiere saludar. El pobrecito, sí. El demonio del Tarzan. Sí. El demonio del Tarzan, sí. El demonio del Tarzan. El demonio del Tarzan. El demonio del Tarzan. Hay que grabar al explorador también, el que está grabando. Sí, sí, verdad. Sí, tiene que saludar. El explorador. Ahí está el... El amigo, Robert. A todos, saludos. Mi nombre es Roberto y aquí estamos con los primos, ¿verdad? Explorando según, ¿verdad? Este... Venimos aquí para conocer este lugar y... Este es un lugar bonito para... Para visitar... Este... Todos los amigos que... Que quieran venir aquí... A conocer este... Este lindo paisaje, pues... Este... Suscribanse a mi canal como les dije hace rato y... Este... Este es Colorado y... Este... Hora. enden... Un rato más. Ya... Nos regresaremos a... Para la Moza, Colorado. Son como... ¿Cuántas horas? Una hora, no? Hora, hora y media. Luego ya fuimos... Al otro lado. Como se llama ese lugar? Se llama... River Creek, ¿ver? River Creek, algo así. Y, este... No nomás aquí, sino que hay muchos... Bueno, diferentes lugares bonitos aquí en Colorado y nosotros somos de, pues, de Soloma, ¿verdad? Somos, bueno, este, y luego, pues, un saludo para todos los solomeros, ¿no? Los que van a ver este, este video y especialmente también los que tienen, los que tienen el canal de YouTube. Un saludo para todos, para todos ellos y, pues, yo creo que es todo y aquí estamos. Disfrutando este hermoso momento y, pues, se cuidan y echenle ganas, raza. Bendiciones. Ahora sí, ya. Ya estuvo, va. ¿Nos vamos o qué? Bueno, amigos, yo creo que por el momento yo creo que es todo. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video. Primeramente Dios. Nos vemos.